Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila La niña menea me gusta bailar salsa Está muy enfadada, está muy enfadada Parece que el abuelo ya no quiere bailar Y con todo el mundo no se puede aguantar Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila La doña marina me gusta bailar salsa Está muy enfadada, está muy enfadada Mareca que el abuelo ya no quiere bailar Y con todo el mundo no se puede aguantar Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Mira como baila, sola sola baila Como baila la niña como se menea Mira como baila, sola sola baila Mira como baila, sola baila Como baila la luna como se me dé Mira como baila, sola, sola baila Como baila la luna como se me dé Mira como baila, sola, sola baila A doña María a mí le gusta bailar salsa Está muy enfadada, está muy enfadada Parece que el abuelo ya no puede bailar Grito con todo el mundo y no se puede aguantar Como baila la luna como se me dé Mira como baila, sola, sola baila Como baila la luna como se me dé Mira como baila, sola, sola baila ¡Gracias! Y luego, muchas gracias.